Ante la invasión de Ucrania por las tropas rusas, ante esta violación del derecho internacional que está costando tantas vidas y tanto sufrimiento al pueblo ucraniano, que ha supuesto que más de dos millones de personas se hayan visto obligadas a abandonar precipitadamente sus hogares y su país, los segovianos y las segovianas están respondiendo, dando ejemplo de solidaridad en la recogida de alimentos y de productos para la ayuda humanitaria y desde el Ayuntamiento se lo agradecemos profundamente. No obstante, tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León, como las ONGs que están trabajando en el terreno, tanto en el propio país, en Ucrania, como desde la frontera, se nos advierte de que en este momento no existe capacidad logística suficiente para garantizar que todos esos productos recogidos en esta oleada de solidaridad lleguen a su destino a las personas que más lo necesitan y por esto nos recomiendan que la ayuda se traduzca en aportaciones económicas a las propias ONGs para que ellas prioricen objetivos y tomen las medidas necesarias para que esta ayuda sea verdaderamente efectiva. Como alcaldesa de Segovia estoy muy orgullosa de la reacción solidaria de los segovianos y las segovianas siempre, allá donde se necesita y especialmente en estos momentos en los que estamos viviendo una guerra en Europa que difícilmente podíamos imaginar que se produjera en el siglo XXI. De verdad, muchas gracias a todos por ser siempre tan solidarios y dar ejemplo siempre. Gracias. 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 Gracias.